Audi da un paso importante en su historia y anuncia que se prepara para dar el salto a la Fórmula 1. Nos paseamos por el IFEBI en una nueva y diferente edición de Galiespo Motor Show y hacemos un repaso de lo que fueron las matriculaciones en el mes de agosto. En nuestro banco de pruebas nuestros expertos se han subido al nuevo Peugeot 508 PSS Station Wagon, el vehículo más potente en la historia del fabricante galo. Nos fuimos de ruta con los amigos de Celta Motor en una nueva edición de la Challenge, la novena, que contó con la presencia de más de 80 participantes.